Si estás viendo este vídeo es porque seguramente tenés algunas dudas con respecto a las levaduras. Lo primero que tenés que saber es qué tipo de levadura necesita la receta. Si hablamos de levadura, probablemente la marca mundialmente más conocida y fácil de conseguir en cualquier país es la levadura royal. Estos son un tipo de levadura, también llamados impulsores químicos, impulsor químico, y se usa para elaboraciones como bizcochos, tortas, tartas, magdalenas, muffins, tartas tipo tartaletas o pastafrolas, por ejemplo. Es decir, en las preparaciones que no necesitan un levado previo, ya que estos impulsores químicos reaccionan con el medio líquido de la receta y a cierta temperatura durante la cocción del alimento. Este también es el tipo de impulsor químico que está presente en las harinas que se llaman tipo leudantes. Otra duda que suele surgir también es la diferencia entre el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio y cuándo utilizar cada una en las recetas. Muchas veces se usan las dos, pero a veces se usa solamente uno. El polvo de hornear está compuesto de bicarbonato de sodio y también otros acidulantes estabilizantes. Sin embargo, el bicarbonato de sodio necesita, para hacer la reacción de la levadura, necesita también un acidulante y esos ácidos le dan los ingredientes que componen la receta. Por ejemplo, si una receta lleva limón, leche agria, vinagre, yogur, sueldo de leche, por ejemplo, eso compone la parte ácida de la receta que es la que va a hacer la reacción con el bicarbonato. Y luego también están los gasificantes. Aquí tiene dos partes, un componente gasificante que es el bicarbonato y un componente ácido que es el acidulante. Se mezclan los dos y se usa en preparaciones como bizcochos o tortas también, en vez de la levadura. Las otras levaduras que son las levaduras para pan o para panadería, que vienen en dos tipos. Levadura fresca, que suelen venir así en este tipo de cubitos, o en pan, también se le llama levadura en pan, levadura fresca en pan. Y la proporción que se utiliza es de 50 gramos de levadura por cada kilo de harina. Esa es la proporción máxima recomendada para cada kilo de harina. Y luego está la correspondiente de levadura seca de panadería, también se llama levadura liofilizada y viene en formato seco, por lo tanto es más fácil de conseguir normalmente en los supermercados y tiendas, granulada. También se puede diferenciar del otro tipo de levadura por el color. Este tiene un color amarronado. La proporción de levadura con la fresca es de un tercio, es decir, si la masa de la preparación que vamos a hacer pide 50 gramos por cada kilo de harina, esta vamos a poner más o menos entre 16 y 18 gramos de levadura seca por cada kilo de harina. Este es el tipo de levadura que usamos para hacer las elaboraciones de pan o masas de pizza, focachas. Son las masas que necesitan un levado previo, dejar la masa a fermentar, como se suele decir, para que se active la levadura. Porque realmente ese tipo de levadura son hongos y bacterias, son un elemento vivo que hay que alimentar y hay que cuidar. Entonces, estas levaduras se alimentan del azúcar que tiene la harina y también necesitan una temperatura ideal, una temperatura óptima para que puedan hacer el levado correctamente. Lo recomendable siempre es diluir las levaduras en agua tibia o leche templada y a una temperatura no mayor a 50 grados. Cuando dejamos levar también, no mayor a 50 grados. Si te gustó el vídeo o te ayudó de alguna manera, me encantaría saberlo, déjamelo en los comentarios. Y si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte cuando suba un nuevo vídeo. Gracias, yo soy Natalia Agüille.